Arrivederci, Arrivederci, Amore Pero no digas, Nunca pronuncies, El triste adiós Dime hasta pronto, Dime hasta pronto, Amore Al fin de cuentas, Tu visitarás, A un familiar, Muy lejos de aquí A Italia te vas, Y pronto regresarás Pero me siento que, Tú ya no volverás Que tu país natal, Pronto te atrapará Más tu recuerdo, Amore Yo te aspetero aquí Con tu esperanza que, Vuelvas a mí Arrivederci, Arrivederci, Amore Pero no digas, Nunca pronuncies, El triste adiós Dime que Italia, Dime que Roma, Amore Son la nostalgia, Son luminarias, De un viejo ayer Y que no hay razón, Que pueda existir, Para alejarte de mi Amore Pero te siento que, Tú ya no volverás Que tu país natal, Pronto te atrapará Más tu recuerdo, Amore Más tu recuerdo, Amore Más tu recuerdo, Amore Yo te aspetero aquí Con la esperanza que, Vuelvas a mí Más tu recuerdo, Amore Arrivederci, Arrivederci, Amore Pero no digas, Nunca pronuncies, El triste adiós Nunca pronuncies, El triste adiós Para alejarte de mi A mi Más tu recuerdo, Amore En mi En mi Más tu recuerdo, Amore Sonudo En mi Más tu recuerdo, Amore